¡No! 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 No me van a desengañar Ahora están acomodando Lo están acomodando Ahí lo está Ahí va a ir a la puerta y empieza la metalla Y empieza la vuelta Empieza la vuelta, bonita la vuelta La vuelta más buena Canelo de Urapa al miembro De este gran dorazo El kitran Sí, señores, más a la izquierda, muchachos Acomoda a la derecha Que vengan los cabezales Que vengan los cabezales, muchachos Que vengan los cabezales Que vengan los cabezales Miren nada más Este gran camporal con esa cajama Que su lado de lazo le puso Ahí están los camporales de Rancho Novia Conociendo los ejemplares Y conociendo 100% su lazo Ahí está, ahí se baja El gran camporal de Urapa Sí, señor Ahí está, señor, nos vamos A apretar el negado A apretar el ranchero, cómo no Y ya dominó Ya le puso la regla Escalata a los fierros, papá Y ya metió la mano, cobró Y este es Rodrigo Magdalín Recho a todos, amigos Orgullo de la gente Vamos a tomar Y hasta la vuelta, sí, señor Podiendo que no han corrido la salida ¡Esto tiene el secundario! Se va el aplauso Y ya no va a modular, señor Se encuentra, se aferra Se aferra, se aferra Y ya no va a modular Fuerte, fuerte, fuerte Sí, señor Ahí empieza Ahí empieza la metralla del ejemplar Empieza Chiqueteo Empieza la vuelta 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 Echa la mano Echa la mano Echa el chascos Quítaselo Quítaselo, muchachos Quítaselo, más señores ¡Esto, mi gusto! ¡Esto, mi gusto! ¡Esto, mi gusto! ¡Esto, mi gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es cuando hay que ayudarle para que el muchacho le haga la monta a la perfección ¡Denle poquito fuerza hijo! ¡La guayaba está pidiendo puertas! ¡Denle puertas muchachos! ¡Se le va a dejar que la debuta! ¡Le quedan 40 segundos guayabita! ¡Vámonos hijo! ¡Vámonos! 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 ¡Cuéntasela muchachos! ¡Y no se le acabó el tiempo! ¡Empieza la metralla! ¡La vuelta! ¡La vuelta no tiene otra vuelta! ¡La vuelta no toma! ¡Guayabita de Jalisco! ¡Bien montada! ¡Como va sentada adelante! ¡Sí señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Una vuelta! ¡Es un paso de la valencia de Jalisco! ¡Que salga el señor Duarte Ejemplar! ¡Que salga el señor Duarte Ejemplar! Que salga al señor Duarte Ejemplar ¡Que no vengas los cabezales! ¡El Ejemplar ya no esté en segundo aire! Ahí está el señor Duarte Ejemplar, ahí está el segundo aire Ahora sí que vengan los cabezales Ahora sí, ahí están los cabezales La monta se ha dado por buena Venga, abuelita Ahí va, se puede volar Sájate de un lado, muchachos Ahí se va, se va, se va Y se va, se va, se va Y se va, y se va Echemos los brazos ¿Cuántos tiempos solamente quedan? Cinco segundos, hijo, ¿a dónde me crees? ¿Ahora hay cuántos? ¿Tres minutos? Tres minutos, muchachos, te quedan Agarran tu tiempo Yo te digo, vámonos, vámonos Sampo nos recibe que ponerle sabor al galo En esta noche Ya le quitó ese rojo a la pistola Fuerta, fuerte, fuerte Empieza la batalla Empieza los reparos ¡Ey! ¡Ey! ¡No la ponga en la pata, cabrón! ¡Diosito, Sampo! ¡Adiós!